Música Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Y al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo pude ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que esa mujer Siempre la hiciste, inmensamente triste Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo pude ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que esa mujer Siempre la hiciste, inmensamente triste Porque siempre estuve equivocada y no lo pude ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que esa mujer Siempre la hiciste, inmensamente triste